Música Muy buenos días, hoy presentamos la segunda edición del Festival Piñíscola Rimenberfest que se celebrará el próximo sábado 3 de junio en la Esplanada del Puerto. Me acompañan en la mesa Tonet Marzá, uno de los coordinadores del Festival y Andrés Martínez, el alcalde de la ciudad. Nada, comentar que este festival surgió el año pasado con una propuesta de Tonet que nos trajo ya montada y bueno, la vimos viable y se hizo realidad y el impacto que tuvo en la localidad tanto a nivel hotelero, de apartamentos, de restaurantes fue muy grande y por eso hoy queremos presentarles lo que será la segunda edición del Piñíscola Rimenberfest. Yo agradecer a Tonet su implicación durante todo el año en este festival y en esta propuesta y nada, les paso para que él mismo nos presente y nos detalle artistas y cómo va a ser esta segunda edición. Muchas gracias Ramón. Pues como comentaba el compañero, llevamos todo el año trabajando en esta segunda edición. Nos sorprendió el éxito de la primera edición que tuvimos el pasado mes de junio del 22. Desde el día siguiente ya nos pusimos manos a la obra a poder trabajar para conseguir los mejores artistas para el Piñíscola Rimenberfest 2023. Creemos que es un cartel de auténtico lujo como se merece la localidad, sobre todo también para devolver el cariño que nos ha prestado tanto el consistorio, técnicos, concejales, brigadas, policía local, como la del público que asistió a la primera edición que para nosotros fue un auténtico lujazo. Como cabeza de cartel, bien trabajado, pero es un artista que da muy pocas fechas a nivel nacional, tenemos a Kate Ryan con su archiconocido éxito de Saint-Chanté. Este año me vais a permitir que no cante, que si no... Hay otra de las formaciones que se ha puesto otra vez en marcha, que está volviendo a hacer conciertos, está volviendo a hacer bolos, que es Linda Mertens, de la vocalista de la archiconocida banda y formación belga Milkin, que muchísimos de los que salíamos en el año 2000, finales de los 90 y años 2000 la conocemos. Tenemos también La Luna, Ayan Van Dalen, set DJ, una de las reinas de los 90 en cuanto a vocalista fue Talisa, que la vamos a contar con ella en el peñisco la Remember Fest el próximo 3 de junio. Hay uno de los artistas que más nos estaban demandando a la gente, porque se ponen en contacto a través de las redes sociales y a través del WhatsApp móvil del festival. Viene Javi Vos también al festival del Peñiscola Remember Fest. Estará también que repite Eva Martí con el Fly and the Wings of Love, Tina Kousins, Jessie, Didi. Una de las apuestas que llevo mucho tiempo buscando la formación en la vocalista es Essential Feature in Allison con el Touch the Sky. Estará actuando en primicia para Peñiscola, al igual que lo estará también haciendo Robin y Sam Darris from Aria, el vocalista de la formación Aria, que le puso voz a esos fantásticos temazos y temas rackens de la marca Aria. Estará el próximo 3 de junio con nosotros. También estará Spanik, ahí está el cartel impreso, va a estar publicado en redes sociales. Ya adelanto que el cartel no está cerrado. El cartel estamos trabajando en dos nuevas incorporaciones que si todo sale bien saldrá publicado brevemente en los próximos días. Comentaros también que es mucho a la difusión que estamos haciendo en cuanto a medios porque no solo a nivel comarcal, Peñiscola, Baix Maestrat, Castellón, Sud de Tarragón, hemos ampliado la campaña publicitaria tanto a Madrid, todo lo que es Cataluña, Andorra, todo lo que es Aragón y también apostando por el público de Dalbacete y de Comunidad Valenciana. Estamos recibiendo mucho retorno de muchas entradas que se están comprando. A fecha de hoy hay más de 1.500 entradas, con lo que el éxito viene a ser que va a estar asegurado, que el objetivo evidentemente va a ser superar las 4.000 del año pasado y con todo esto ofrecer una alternativa de turismo para iniciar el verano en Peñiscola, el 3 de junio, para que podamos trabajar todos conjuntamente, como son hosteleros, restauradores y que todo el mundo podamos recibir de buen agrado el Peñiscola Remember Fest. Bueno, pues gracias Tonet y gracias Ramón por un nuevo festival que viene a significar varias cuestiones. Una, la promoción y la difusión del nombre Peñiscola. Sabemos que llegáis a muchos lugares de España, que no solo la provincia, la comarca, sino que varias comunidades autónomas, gracias a este festival, como fue el año pasado, se van a conocer el nombre Peñiscola. En segundo lugar, porque, como bien decía Ramón, ya sucedió en la primera edición, mucha de la gente que viene a escucharos y a veros acaba durmiendo aquí, acaba comiendo aquí, y acaba pernoctando aquí, en los hoteles de nuestra ciudad. Le viene bien para iniciar bien la campaña estival, todo y que Peñiscola cada vez más, los puentes y los fines de semana, es un lugar muy visitado y esto le ayuda a que lo visite. Y la tercera cuestión es la parte artística, que me consta que lleváis un cartel que yo diría que es espectacular y también, ya no solo espectacular, sino que también hacéis feliz a la gente. Hoy hacer feliz a la gente en un mundo tan globalizado, con guerras por medio y con historias que no vamos a contar aquí, no es fácil. Y vosotros hacéis feliz a la gente allá donde vais y encima dais oportunidad, participación a gente que ha estado vinculado a la música Remember durante muchos años, que han sido DJs de aquí, de la comarca, de la provincia y de otras provincias que teniendo espacio en esta programación les hacéis ya no felices, sino muy felices y que eso hace que la gente recuerde los buenos momentos. Remember recordar, palabra recordar, es recuperar un poco la juventud de mucha gente que ya está esperando esta fecha y la está esperando, como bien has dicho, del año pasado al día siguiente. Yo creo que con estas tres cuestiones no se puede decir que no a un festival que hace que te encuentres o reencuentres con gente y con momentos entrañables de la juventud. Entonces, con todos estos condicionantes, segunda edición, la primera prácticamente consolidada hasta el primer día, esto es muy difícil dentro del mundo de los festivales, hay mucha competencia, hay mucha variedad, diversidad y pienso que es un acierto tener una fecha para este tipo de música y que seáis vosotros quienes llevéis a cabo este festival, para nosotros nos lleva de satisfacción y nos llena de orgullo porque en ese día, queramos o no, pues es peñiscola al centro de la música Remember, yo me atrevería a decir de toda la comunidad, incluso de España ese día, viene la gente a pasarlo bien, a disfrutar, a sentirse joven, bueno, somos jóvenes todavía, todos todavía, todavía somos jóvenes, y deseo que sea nuevamente el éxito que tuvimos en la primera edición, esperemos que haga buen tiempo, que la gente se acerque, que se lo pase bien y que está diseñado para eso, para pasarlo bien y bueno, y que sea pues un sábado lleno de alegría, de fiesta y de música, yo por mi parte, nada más, felicitaros por la programación, gracias, yo creo que también darle ese toque internacional, aquí viene mucha gente francesa, y creo que el Guayas Guayas va a sonar. El de Saint Chanté, el Guayas Guayas, el Libertine, todos los éxitos de Kay Ryan los tendrás el 3 de junio. Y creo que habrá público francés, yo creo que hay que aprovechar este último tirón que tendrá la venta de entradas para tratar de llegar a las mismas de la otra ocasión o más, si puede ser. El objetivo es superarlo, también quiero, con tu permiso Andrés, también quiero añadir que aparte de los artistas que os he mencionado, contamos también con disc jockeys, aparte de Javi Vos, que también va a haber una selección tanto de disc jockeys de Aragón, de Castellón y de Tarragona para potenciar la fiesta y el buen hacer de los compañeros que llevan años y años pinchando y que van a estar representados en el Peñisco de la Remember Fest. Abriremos a las 3 de la tarde, como el año pasado, y cerraremos, pues bueno, está pactado más o menos una y un poquito, pero luego, si el alcalde nos deja un ratito más, pues eso que nos llevamos, como hicimos el año pasado, que fue un cierre espectacular con Mariana Dacal, Eva Martí y también se unió Sensity Wall, que tanto, tanto, tanto se ha compartido y se ha comentado por las redes sociales. Tenemos muchísima ilusión en esta nueva entrega del Peñisco en el Peñiscola Remember Fest, le estamos poniendo el corazón y el alma, lo estamos promocionando, tanto lo hemos hecho en las fiestas de la Magdalena como en Les Falles, estamos a través de la radio de Remember Radio pegándole fuego desde hace prácticamente pues eso, ocho meses y que os invitamos a todos a que podáis disfrutar del Festival Remember de la provincia de Castellón el próximo 3 de junio en el Peñiscola Remember Fest. es toda la info donde dormir y entradas anticipadas en peniscola rememberfest.com y si alguien nos quiere hacer alguna preguntilla pues... Tonet, ¿qué cambios o mejoras hay este año respecto a la edición 2022? Evidentemente el año pasado montamos el festival con mucho corazón, salió muy bien, ni un problema, todas eran felicitaciones tanto por parte de policía local, de guardia civil e incluso componentes de la oposición del consistorio vamos a mejorar escenario, vamos a mejorar pantallas, vamos a mejorar sonido, vamos a mejorar, vamos a hacer más grande porque hay mucha demanda en cuanto a lo que es la zona VIP y mejoraremos muchísimas cosas que a lo mejor a nivel externo no se vieron pero a nivel interno en cuanto a funcionalidad y sobre todo la permisa es dar un servicio excelente una persona que viene a pasar el fin de semana porque prácticamente el 80% de la gente que vino el año pasado vino a pasar el fin de semana a peñíscola a lo que es pernoctar, comer, cenar y volver a comer el domingo o incluso gente que se vino a todo el fin de semana hay que darles un muy buen servicio porque aparte de que queremos corresponder el cariño que nos muestra el ayuntamiento nos gusta trabajar bien y nos gusta tratar como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. ¿Previsión de afluencia y venda de entradas hasta el momento? Pues hay unas 1.500 como creo que he comentado anteriormente a nivel de que estamos a dos meses el año pasado podéis contar que solo hubo venta el primer mes se está vendiendo porque los datos evidentemente los repasamos todos los días y esto que sea un nos llena de orgullo y satisfacción que se está vendiendo mucha entrada de gente de fuera gente de fuera como te estoy diciendo desde Aragón que sé que hay mucha gente que tiene segunda casa aquí en Peñíscola pero Madrid Zaragoza Andorra que esta gente sé seguro que ya se ha alquilado el apartamento o el hotel porque ya lo que son las cercanías del festival ya cuesta encontrar habitación. ¿Existe también para las plazas hoteleras algún pack o bueno para aquellos que quieran comprarlo? Sí, tenemos dos hoteles colaboradores como son ZT Hotels el Plaza Suites y el Gran Hotel Peñíscola hay unos descuentos tenemos los hoteles asociados en nuestra página web peniscolarememberfest.com donde ahí tenéis descuentos son los hoteles patrocinadores y oficiales del festival y que además este año vamos a vincular también con una lanzadera de un autobús para que pueda ir y venir la gente durante todo el día a los hoteles. ¡Gracias!